Hola, hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Yabil y estás en mi canal ATP Reparación de Electrodomésticos en YouTube. Muchas gracias por todos tus aportes, muchas gracias por todos los mensajes que vamos recibiendo de diferentes partes del mundo en relación justamente a esto de poder orientarte, poder aplicar estrategias metodológicas exactas para poder solucionar algunos problemas, incorporar algunos tips o encontrar los inconvenientes de los lavarropas automáticos, semiautomáticos, heladeras y demás. No te olvides de darnos tu like aquí en este video y también en todos los demás, en nuestro canal que ya tenemos más de 198 videos, ya estamos llegando casi a los 200 aportes a lo largo de estos tres años para todos ustedes, espero que lo puedan disfrutar. No te olvides, si estás en ATP Reparación de Electrodomésticos aquí en YouTube, nos podés encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como ATP Servicios. En el día de hoy vamos a hacer hincapié a un problema puntual. Puntualmente aquí en Argentina ya estamos entrando en la época de invierno, en donde comienzan a romperse más los lavarropas automáticos o de repente aquello que no le da bastante importancia, ahora sí se la das. Así que vamos a ir subiendo algunos tips al respecto de cómo se utiliza, cómo se tiene que hacer, cómo sí, cómo no, o qué puede hacer el usuario para poder solucionar algunos inconvenientes puntuales. En el día de hoy vamos a estar trabajando con esta alternativa, con esta opción justamente de, bueno, mi lavarropas no lleva el suavizante, ¿sí? Mi lavarropas no lleva el suavizante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué motivo no lo haría? Y vamos a hacer hincapié puntualmente en los lavarropas carga frontal, ¿sí? En los lavarropas que cargan por adelante justamente la prenda. ¿Por qué? Porque el sistema por donde se carga justamente el suavizante y demás es lo que yo voy a explicar en este caso. Después para los cargas superior también vamos a hacer otros videos, así de esa manera ustedes pueden comprender cómo funciona el sistema y cómo hacer para que se vaya el suavizante de la gaveta. Una gaveta que suele tener tres opciones, recuerden ustedes que una es para, justamente como lo hemos compartido en otros videos, una es para poner el jabón, jabón líquido, jabón en polvo, la tercera para ese jabón en polvo también, en el caso de hacer, o jabón líquido digo, en el caso de hacer un pre-lavado, ¿sí? Por eso ahí es donde se pone jabón en ambos compartimientos, y en el medio va el suavizante. ¿Y por qué va en el medio el suavizante y no en cualquiera de las otras gavetas? ¿Por qué el fabricante dispuso de que se vaya a instalar en el medio justamente la cantidad de suavizante para la ropa? Bueno, hay una explicación técnica, así que es lo que vamos a ver en el día de hoy, inicialmente te voy a dar una orientación, una guía al respecto. El suavizante se va a ir siempre y cuando tengas muy buena cantidad, o muy buena presión en tu servicio de red de agua, ¿sí? Es decir, si vos tenés muy poco ingreso de agua, o de repente no tiene el caudal suficiente, o la presión suficiente como para poder llevar el suavizante, no lo va a hacer. Te va a quedar en el medio el suavizante, la máquina va a interpretar que lavó, porque va a ingresar agua igual, pero no va a pasar por los ductos donde tendría que pasar para poder llevar el suavizante. Y entonces vos vas a notar que saca un poquito, no más que eso, o a veces que queda todo el suavizante que vos pusiste, entonces hay algunas cuestiones que se pueden reparar y otras que ya no dependen del servicio técnico, ya es una cuestión de la instalación domiciliaria, la presión puntualmente en tu domicilio. Yo lo que te voy a aconsejar de lo que vos podés hacer, ¿sí? En relación a este problema, es el siguiente, lo único que está al alcance del usuario es poder limpiar el filtro de ingreso de agua a lavarropas. En la parte de atrás del equipo, cualquiera sea, ¿sí? En la parte de atrás del equipo, tenemos donde roscamos las mangueras justamente, ¿sí? Las mangueras de agua fría y agua caliente, o de agua fría solamente dependiendo del modelo. Bueno, adentro de esta rosquita lleva un filtro, que es una especie de tamiz, ¿sí? Para poder filtrar cualquier sólido que esté dentro de tu tanque de agua o suministro eléctrico, suministro de agua, perdón. Llamémosle tierra, llamémosle algas, ¿sí? Las algas que se van formando, esas hojitas verdes que quedan adentro de el tacho de agua, ¿sí? El que está justamente elevado, si no haces un mantenimiento periódico, lo más probable es que ahí se empiece a ensuciar y te traiga como consecuencia de que este filtro se pueda llegar a tapar. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Bueno, acá tenemos una pequeña información, fíjate, ahí adentro, acá es donde se rosca justamente la manguerita, esta tiene dos, porque es agua caliente y agua fría, pero vos tranquilamente podés tener una sola, bueno, ahí adentro lleva un tamiz, que vos lo que tenés que hacer es con una pinza, retirarlo, con una pinza de, este, para poder hacer la extracción, ¿sí? Cualquier pinzita, lo podés hacer justamente sin ningún problema, ¿sí? Fíjate como con una flechita se extrae para hacer esa limpieza. Cuando está totalmente sucio, ¿qué es lo que hace? Bueno, genera el inconveniente, ¿no? Fíjate acá te da la opción, ¿ves? Lo podés sacar con una pinzita, ¿sí? Una pinzita, extraes de ahí adentro el, este, el filtro. Ese filtro lo lavas, se puede lavar con un cepillo de dientes, un cepillo de dientes viejo que guardes, podés lavarlo, limpiarlo sin ningún problema, hay veces que basta solamente con inyectarle agua de la canilla en sentido contrario, el agua ingresa así, o sea que podrías ingresarle agua en sentido contrario, con la idea de limpiar ese filtro. Una vez que limpiaste ese filtro, bueno, lo que tenés que hacer es volver a conectarlo nuevamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, cerrar el grifo. O sea, primero cerrar el grifo de conexión al lavarropas, ¿no? Para que no salga agua cuando vos deserroces. Segundo, desenroscar la tuerquita que viene ahí. Tercero, sacar el filtro. Cuarto, limpiarlo al filtro. Quinto, volver a roscar justamente la manguera en la electroválvula de ingreso de agua. Y sexto, habilitar de vuelta el agua. Esos son los seis pasos que tenés que hacer para poder hacer este proceso. Y vos me vas a decir a mí, ¿y cuál es la idea, Yamil? ¿Por qué motivo yo haría esto y para qué? Bueno, mirá, la situación es la siguiente. Acá yo te voy a mostrar, esta es una jabonera de un lavarropas, ¿sí? Fíjate que en la jabonera del lavarropas tenés un orificio, dos y tres. Acá en el medio siempre va justamente el jabón, el suavizante, perdón, ¿sí? Acá va el suavizante siempre en el medio. Y en los dos costaditas el jabón. Bueno, ¿pero por qué va en el medio? Cuando la fábrica realiza justamente el diseño de estos sistemas, hace un efecto de cruzamiento. Ese efecto de cruzamiento es lo que hace justamente que la cantidad de agua caiga en el medio. Mirá, te voy a mostrar un ejemplo acá. Fíjate, esta sería la tapa de la jabonera. Esa tapa de la jabonera tiene dos ingresos de agua, ¿sí? Porque los equipos, si bien ingresa una sola manguerita, adentro divide con dos, salen dos mangueritas para llevar el pre-lavado o el lavado según corresponda. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando activa una, lleva el agua por un lado. Cuando activa la otra, lleva el agua por el otro. ¿Sí? Por las dos gavetas del medio. Por ejemplo, suponete, estas dos gavetas que tenemos acá, suponete, activa la electroválvula número uno y pasa el agua por esta parte. Acá, ¿sí? Ahora, si vamos por la parte de la derecha, pasa esta partecita de acá. Si vamos al gráfico, activa una electroválvula y pasa agua por estos agujeritos que tenemos acá. Activa otra de las electro y pasa agua por esta parte. Y ahora, ¿cómo hacemos para que pase por el medio? Si solamente tenemos dos electroválvulas. Bueno, el pasaje de agua, cuando se activan las dos justamente, lo que hace es lo siguiente, están cruzadas, es decir, están cruzadas así. Esta pasa agua para aquel lado y esta agua pasa para aquel otro. Si se activan las dos al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa con el agua? Metafóricamente hablando, choca en el medio y cuando choca en el medio, choca en el medio, cae en la gaveta del medio. Por lo tanto, de esa manera se lleva al suavizante. Entonces, si vos tenés poca presión, no le va a dar la fuerza para que choque en el medio, sino que va a caer, cae ahí por todos lados en la jabonera, como que te lleva un poco de suavizante, te lleva un poco de agua, te lleva un poco de restos del jabón que quedaron y completa el sistema de lavado porque el agua va a caer siempre adentro del lavarropas. Pero el problema es que no se lleva consigo la cantidad de jabón necesaria y de suavizante necesario en este caso. Entonces, si vos limpiás el filtro, lo que haces es eliminar la obstrucción que tenía ese filtro justamente, esto aumenta la posibilidad de que el agua que estaba retenida y esa presión retenida pase mucho mejor, digamos, mucho más fluido por adentro de la cañería y con toda la suerte del mundo choque en el medio. Cuando choca en el medio, cae en la gaveta del medio, en esta de acá, por estos agujeritos, haciendo de que el suavizante le empiece a caer agua constantemente, entonces se rebalsa y se baja. Así es como funciona el sistema. Fíjate que acá tenés otra opción, acá se ve más el cruzamiento, ¿ves? ¿Ves? Esta ingresa por acá y se va para aquel lado. Esta ingresa por acá y se va para este otro lado. Y la que, para que active y la del medio, ¿qué es lo que hace? Activa las dos, la de la izquierda y la de la derecha. Entonces choca el agua en el medio y ahí hace que ande la del medio. Como consecuencia, el jabón se va a ir sin ningún problema y el suavizante también con buena presión. Eso es lo que pasa y así es como funciona el sistema. Vos lo que podés hacer como usuario es limpiar esa obstrucción parcial, ese filtro y hasta ahí nomás podés llegar. si de repente sigue de la misma manera, lo que tenés que hacer es aumentar la presión del sistema o cambiando la altura del tanque, si es que lo tenías muy bajo, elevándolo más arriba, o viendo la posibilidad de hacer una conexión directa del suministro de red de agua de tu casa hasta el lavarropas. Así de esa manera la presión de red de tu casa la que pasa por el frente es la suficiente como para poder alimentar y hacer que esto funcione. Ahora bien, si estás en pleno verano y no hay buen servicio de agua en tu domicilio lamentablemente no hay nada por hacer. Lo otro que se podría llegar a hacer en estos casos es conectar una bombita presurizadora que consiste en levantar presión por decirlo así para inyectar justamente agua a presión al lavarropas. Eso se conecta directamente en la en la canilla de suministro de agua tuyo y enchufado a 220 volts por lo menos aquí en Argentina. Entonces cuando se da cuenta de que empieza a perder agua en lavarropas funciona la bomba y activa mayor cantidad de presión cosa de que el agua inyecte mucho más rápido. Bueno, eso es lo que sucede te quería mostrar te quería orientar todos los modelos funcionan de la misma manera acá tenemos un desglose fíjate un desglose justamente de todo lo que lleva fíjate que llevan dos mangueritas acá están esas guías que yo te decía que es lo que estuvimos viendo al respecto. Modelo entonces carga frontal que lleve el suavizante en el medio limpiar siempre la parte del ingreso de agua con el afán de lograr mayor cantidad de pasajes de agua justamente. Y lo otro un tips más que te puedo dar que el ingreso de agua sea con una canilla de medio giro esas que van cerradas para un lado y abiertas para el otro así en medio giro y se terminó el cuarto giro perdón. ¿Por qué? Porque internamente tiene una pelotita que cuando da vuelta deja pasar mucho y cuando cierra cierra del todo y listo. Muy distinto a otros modelos de canillas que tienen un cuerito y el cuerito como que restringe mucho aprieta mucho el pasaje de agua no vaya a ser que también ahí tengas un problema esté lleno de algas de tierra y demás o el pasaje el agujerito por donde pasa el agua es muy chico entonces también te genera problema como que podrías hacer todos esos tips son lo más barato antes de hacer todo lo otro de elevar el tanque comprar bomba presurizada ahora o poner una cañería directa desde el suministro eléctrico suministro de agua digo desde desde la parte del frente de tu casa espero que te haya servido este pequeño tips nos vemos en la próxima para seguir aprendiendo juntos y bueno esto era un poco lo que nos venían preguntando así que respondemos un poco al respecto éxitos y nos vemos la próxima